Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema no podría ser otro, pertinente y oportuno, tiene que ver con el incremento salarial para los trabajadores en el 2017. Las centrales obreras de manera unificada presentaron un incremento del 14%, el de los empresarios se veía venir 6.5%. ¿Cuál es la situación real en esa mesa donde se está dialogando y concertando específicamente este incremento? Pues para hablar sobre él, me acompaña en estudio Fabio Arias, el es secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Fabio, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes y a usted, Omar. Fabio, antes de entrar en materia sobre el escenario, la negociación, la discusión, proceso de concertación que irá hasta el 15 de diciembre y luego si no se logra el proceso de concertación será el gobierno nacional que en el 30 de diciembre nos dé la sorpresa por decreto que ya se ha vuelto costumbre el incremento de entregarse de esa manera, por decreto de manera autoritaria por parte del gobierno. Bueno, ¿cómo ha sido todo este calendario, todo este proceso de negociación? Cuéntenos un poco cómo ha sido ese cronograma. Bueno, lo primero que toca decir es que desafortunadamente en la comisión de concertación la excepcionalidad ha sido concertar. Ha sido muy pocas veces, en los últimos 20 años, 5 veces no más, en las otras 15 ha habido una frustración total de este escenario. De tal manera que los colombianos, el ciudadano de a pie, poco creen en estos escenarios. Eso es absolutamente cierto porque los resultados han sido desafortunadamente no muy propicios, especialmente para los de salario mínimo. Pero hay que decirle a todo el mundo que el aspecto principal allí radica en la posición del empresariado y del gobierno que mancomunadamente siempre han buscado el mecanismo por el cual ellos terminan imponiéndole la condición a la mesa de concertación y abandonan muy rápidamente las pretensiones o las posiciones o las solicitudes y demandas que hacemos los trabajadores. Es decir, tenemos gobiernos que siempre han aceptado más la petición del empresario que la de los trabajadores. Y en esta oportunidad, pues, pareciese que estamos frente a una eventualidad de esa naturaleza. Primero, porque los empresarios no han hecho y no chillar estos últimos tiempos por el problema económico que hay. Lo cual es cierto, pero lo cual el responsable son ellos. Es el gobierno y los empresarios que han aceptado políticas muy regresivas para el país, como los tratados de libre comercio, como este problema aperturista de presentar al país a que los grandes capitales internacionales pasen por aquí sin Dios ni patria en el momento en que ellos los consideren. Y obviamente las mercancías y los productos sean fundamentalmente importados. De tal manera que cuando se vino la crisis del petróleo y detrás de eso la devaluación del peso frente al dólar significativamente, entramos en una trampa mortal, que es evidentemente que todo empezó a ser mucho más costoso, inclusive los alimentos, y por tal motivo la inflación se disparó y la economía entró en un proceso de decrecimiento. Pero repito, los responsables son ellos. Sin embargo, las medidas económicas para ello han terminado descargando los enormes de los trabajadores. Reforma tributaria con un IVA del 16 al 19% y ahora que estamos discutiendo el salario mínimo, entonces están diciendo que si hacen un incremento significativo como el que estamos pidiendo los trabajadores, que tampoco resuelve el problema de la pobreza o de la canasta familiar, sin embargo importante del 14%, ellos solamente dicen que no puede ser tanto y han ofrecido, lo que usted comentaba, solamente el 6,5%. Fabio, ese cronograma inicia a mediados del mes de noviembre, terminan las presentaciones de las propuestas la semana pasada, el 7 de diciembre, e irán hasta el 15 para ver si hay un proceso de concertación. ¿Es el tiempo específico? ¿Hay quienes manifiestan que durante todo el año se debería hacer un proceso de concertación para ir evaluando el tema económico y demás? ¿Es prudente, es pertinente o ese es el tiempo específico? Porque finalmente termina pasando lo que hemos visto de manera impuesta. Bueno, Mayra, esta es la peor época siempre para tratar estos asuntos que tienen que ver con las organizaciones sociales o con la población o con los trabajadores. Mire usted que la reforma tributaria y todas estas medidas bastante regresivas y muy impactantes para las condiciones de los trabajadores siempre son a finales de año. Siempre es cuando todo el país está en el modo de Natilla y Buñuelo. Eso es. Y entonces se nos olvida a los colombianos, a todos, ¿sí? De que evidentemente hay una serie de definiciones políticas del gobierno y de los empresarios que nos van a afectar. Y entonces no logramos nosotros reaccionar frente a eso. Hemos solicitado múltiples veces de que esta negociación se haga o en el mes de febrero o en el mes de septiembre, octubre. Pero evidentemente ellos saben que estratégicamente esa es la mejor oportunidad. Dese cuenta que ya la reforma tributaria le han dado un pupitrazo y esperan antes del 28 de diciembre darle otro pupitrazo. Han convocado sesiones extras porque para eso sí hay sesiones extras. Y nosotros en medio de eso no vamos a poder reaccionar desafortunadamente en una mejor condición. Pero bueno, lo que se trata es de que la población también vaya entendiendo que un día de estos nos va a tocar hacer una muy fuerte movilización social para obligar al gobierno a modificar esta política. O sea, que mira a los trabajadores de una manera diferente y que no solamente se le ayude a engordar el bolsillito de los empresarios, sino que se piense que sin trabajadores pues el tema de la productividad de los empresarios y todo el tema económico, pues queda cojo, ¿no? Pues esa es una de las cuestiones por las cuales nosotros inclusive hemos respaldado mucho el proceso de paz. A ver si de pronto, a partir de que ya no nos estén matando por tener diferencias políticas o diferencias en cualquier otro nivel, pues ojalá que la gente reaccione positivamente entendiendo de que sí se pueden hacer las cosas, de que sí puede uno pertenecer a un sindicato, de que sí puede ir uno a la movilización social con la más alta probabilidad de que de pronto no lo van a matar. Ojalá que eso sirva para eso y este escenario creo que va a ser positivo para nosotros. Una pausa y regresamos en Contrastes. La educación no es una mercancía. Es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el incremento del salario mínimo para los trabajadores destinado en el 2017. ¿Cuál es la situación? Proceso de negociación, concertación con el gobierno nacional y los empresarios. ¿Será por concertación? Nuevamente el decreto se impondrá el 30 de diciembre de este año y conoceremos el pírrico incremento para el 2017. Viviana Bello, nuestra periodista de Contrastes, se encuentra a esta hora con Juan Pablo Sandoval. Él es economista de la Universidad Nacional y nos presenta también su apreciación sobre este proceso. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Pues usted lo ha mencionado, inicia la discusión del aumento salarial para el año 2017. A esta hora de la tarde saludamos a Juan Pablo Sandoval, economista de la Universidad Nacional. Y le trasladamos la siguiente pregunta y es el panorama que usted ve frente a esa discusión que se da, ya que los años anteriores la experiencia ha sido que el gobierno decreta el aumento sin concertación. Yo creo que este año va a suceder lo mismo, no va a ser posible la concertación. Las posiciones tanto de los trabajadores como del gobierno son muy disímiles. Las centrales obreras están pidiendo un aumento que yo considero justo de alrededor de entre el 12 y el 14 por ciento. Y los cálculos del gobierno en términos de inflación y productividad, según esos cálculos, no le permite un aumento de más del 6 por ciento. Entonces, las posiciones son muy disímiles y por lo tanto la concertación es muy improbable. Mire, una de las discusiones que se da en este momento es la reforma tributaria en el país, que pondría nuevos gravámenes, nuevos impuestos. En definitiva, ¿ese salario se debe aumentar a esos nuevos requerimientos? Lo que está sucediendo hoy en el mundo es que los países han entendido que no se pueden poner todas las apuestas en el comercio internacional, sino que hay que fortalecer los mercados internos. Y para fortalecer el mercado interno se requiere combatir la desigualdad. Y una manera de combatir la desigualdad es fortalecer el salario mínimo y fortalecer el ingreso de los trabajadores. Juan Pablo Sandoval, economista de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, Omaira. Nosotros regresamos más adelante con esas reacciones y con esa lectura de lo que será esta discusión del aumento del salario mínimo. Muy bien, Viviana. Muchísimas gracias. ¿Cómo se lee ese pírrico incremento propuesto por los empresarios? 6.5. Según el fundamento de la Corte, evidentemente el incremento no puede estar por debajo de la inflación, que estará este año aproximadamente dentro del 6%. Así que el incremento estaría rondando por el 7%, 5 punticos por encima de lo que plantean los empresarios. ¿Un poco especulando? Bueno, esa es una especulación. Bueno, regularmente cuando los gremios llegan a las posiciones, a la Comisión de Conceptación, desafortunadamente no se mueven mayormente. Ahí el que puede jugar un papel determinante debe ser el gobierno. Y bueno, desafortunadamente por las relaciones que sabemos que mantienen entre el gobierno y los empresarios y que ya están vistas en la reforma tributaria, pues nosotros vemos que va a ser muy difícil que haya un incremento importante. La única diferencia que hay realmente con la del año pasado, y eso sí quiere decirlo, es que este año evidentemente en la propuesta que ya hicieron los empresarios, sí está por encima de la inflación. Es que el año pasado, esa propuesta que fue del 7% desde el primer día hasta el último día, siempre estuvo por debajo de la inflación y eso se lo dijimos y se lo repetimos. Bueno, pareciera que medianamente han aprendido por lo menos una mediana lección y es que no pueden estar colocando, poniendo cifras por debajo de la inflación. Pero bueno, yo soy de los pesimistas en este tema porque conozco los chichipatos que son los empresarios. En la mesa de concertación siempre se comportan llorando y lloriqueando por la situación precaria que viven cuando ellos son los responsables y sabemos exactamente de que en el Congreso han hecho un lobby muy fuerte para hacer acercamientos y consideraciones sobre la reforma tributaria. Ellos sí negocian en paquete, ellos negocian la reforma tributaria, el salario mínimo, el recargo nocturno, los dominicales y festivos y la exoneración de los pensionados del 8% que ya fue una dadiva que le dieron a los empresarios y no son capaces de reconocerlo a los trabajadores. Ese paquete ellos lo tienen negociado y es muy negativo, de tal manera que eso me hace ver muy... Oscuro el panorama. Oscuro el panorama para que se desarrolle positivamente y la época desafortunadamente les ayuda a ellos. Fabio, ¿cuáles son los argumentos, los elementos que presentó la Central Unitaria de Trabajadores, bueno, de manera conjunta las centrales, para apoyar un incremento del 14%? Bueno, fundamentalmente los criterios son la inflación. El otro criterio es la productividad, que nosotros nos apartamos de la posición oficial, que es la productividad total de los factores, es un problema un poco técnico. Y nosotros hablamos de la productividad del trabajo, ¿sí? Porque cuando dicen todo, el total de los factores es todo, la innovación tecnológica, el capital, bueno, todo lo que a ellos les ocurre, solamente para negarnos a nosotros eso. Siempre este factor es mayor, el que nosotros reclamamos siempre es superior al otro. Ese es, el otro tiene que ver exactamente con cuánto aporta el trabajo al Producto Interno Bruto. Lo otro es el crecimiento económico en general, ¿sí? Y la otra variable que nosotros sumamos en esta oportunidad es el rezago que nos han tenido frente al poder adquisitivo del salario, que el grupo económico asesor nuestro demostró que es del 15% en los últimos 12 años. Entonces nosotros decimos, bueno, que por lo menos nos den la tercera parte en este año de ese retroceso que hemos tenido. Y el otro punto tiene que ver con el impacto de la reforma tributaria en los salarios y en la inflación. Todo eso sumado nos da a nosotros el 14% y por eso la petición es de ahí. No estamos haciendo cosa distinta a lo que ordena la Corte Constitucional y nosotros le hemos puesto dos criterios adicionales, por lo menos para mantener el poder adquisitivo frente a la reforma tributaria que nos viene. Viviana Bello se encuentra a esta hora con César Giraldo, ¿lo conoce usted plenamente? Sí, señor, es del grupo asesor nuestro. Él es el que encabeza la asesoría económica para estos temas en la central. Muy bien, pues vamos a preguntarle a Viviana Bello cuál es su percepción, cuál es el análisis que hace precisamente de todo este proceso de concertación del incremento del salario mínimo para el 2017. Adelante, Viviana. Omaira, continuamos con el análisis que se hace a esta hora de la tarde a ese aumento del salario mínimo y a la discusión que se da entonces entre el gobierno y las principales centrales de trabajadores. Nosotros dialogamos con César Giraldo, quien es asesor de la CUT y quien nos mencionó acerca de una sola propuesta que es con la que llegan a discutir con el gobierno nacional. Bueno, en cuanto al tema de si se va a llegar a una concertación o el gobierno va a terminar por decreto definiendo el salario mínimo, el panorama es muy difícil porque obviamente, se está pidiendo un aumento por parte de la entrada del 14%, mientras que los empresarios están diciendo que la inflación va a ser del orden del 5.5% cuando ya todavía octubre, la inflación para ingresos bajos va en 6.89%, los alimentos están creciendo al 8.5% y además hay que tener en cuenta que el año entrante va a haber un aumento del IVA y el IVA le va a pegar al precio de los productos y eso no se está teniendo en cuenta en la discusión del salario mínimo, o sea, va a haber uno o dos puntos de la inflación por resultado del IVA. Entonces, eso hace que el panorama de negociación sea difícil, sin embargo, hay que tratar de llegar a un acuerdo, esa es la idea. Profesor, se dice que llegan tres propuestas de las centrales de trabajadores, ¿esto es verdad o hay una sola propuesta? No, hay una sola propuesta que es del 14%, en eso están unificadas las centrales obreras y esa es un poco la discusión desde un comienzo que recoge varios factores. El año pasado, por ejemplo, la inflación de ingresos bajos fue de 7.26% y el aumento fue del 7%, entonces ahí nos deben 26 puntos. El año pasado el gobierno dijo que la productividad había caído 0.5% cuando aumentó 0.9%, ahí nos deben 1.4 puntos de aumento del salario mínimo. En el cálculo de la productividad hay un rezago durante el siglo XXI de 14.5% porque el gobierno, el cálculo de la productividad ha estado por debajo de lo que es la productividad media. Entonces hay bastantes factores que han hecho que el salario haya perdido participación en el valor del producto y eso hay que recuperarlo y esa es parte de la discusión. Omaira, nosotros más adelante regresamos con otro experto en materia económica que nos va a hablar frente a esos retos que tiene este aumento del salario mínimo. Una nueva pausa y regresamos. Encuentro, sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro, las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Omaira, la Constitución Política de Colombia y el mismo gobierno señalan que con el aumento salarial se deben garantizar tres principios fundamentales, el derecho a la educación, la alimentación y la vivienda. Le preguntamos a Diego Guevara, asesor de la CUT, si definitivamente, ¿cómo ve el panorama para que se cumplan con estos compromisos? Se debe garantizar un aumento del salario mínimo, por lo menos en el nivel de la inflación que se ha cumplido, pero el tema es que históricamente hay un deterioro en el poder adquisitivo y desde las centrales obreras los que se está buscando que se reconozca es que se tenga en cuenta que hay un rezago en el reconocimiento de la productividad y por lo menos el consenso que existe alrededor de las centrales obreras es buscar un aumento que va a estar alrededor del 14%, que será la cifra que se concerta o que se busca pedir desde al menos desde la CUT como central obrera porque realmente hay un rezago en el poder adquisitivo. Diego, ahora mismo se está dando la discusión de la reforma tributaria, definitivamente este aumento del salario debe responder a esas nuevas necesidades, nuevos gravómenes, nuevos impuestos para la clase media y para la clase más vulnerable del país. Es evidente que un IVA con tres puntos porcentuales más en el 19% va a afectar el poder adquisitivo de los colombianos, sobre todo de gran parte de la canasta familiar y es un hecho que va a ser uno de los temas que va a surgir en la mesa de negociación que se está dando esta semana. No hay ninguna duda que va a afectar el bolsillo de los colombianos y los trabajadores y la negociación del salario mínimo no puede desconocer este efecto de esta reforma. A ustedes la invitación para que consulten nuestras redes sociales y nuestra página de internet www.fecode.edu.co. Es Viviana Bello con Diego Guevara, negociador también de la Central Unitaria de Trabajadores CUT con el gobierno nacional y los empresarios en esta mesa tripartita para sacar avante el incremento del salario mínimo. Fabio, hay quienes manifiestan, hay quienes manifiestan, pues digámosle el nombre directamente, son los empresarios de este país quienes dicen que incrementar el salario mínimo pues tiene que ver o redunda directamente con el desmejoramiento de la economía nacional. ¿Eso es real? No, lejos de la realidad. Todos ellos saben, sí, lo que pasa es que no lo pueden decir públicamente porque entonces se les acaba... Bueno, el harakiri tampoco se lo van a hacer. Sí, sí, no se lo van a hacer. Entonces, no, todo lo contrario, los países más avanzados, donde más altos son los salarios en el planeta son en los países más avanzados. En Europa, 900 euros el salario mínimo, eso da mal contado 3 millones de pesos, ¿sí? Y en Estados Unidos 15 dólares la hora. Entonces son salarios muy buenos y muy positivos. Las mayores productividades las tienen en esos países. Aquí todo es al revés, nos pagan bien mal y obviamente que la productividad es baja. Entonces, no es cierto. Si hay algo que verdaderamente estimule, desarrolle, incremente, promueva, anime la economía es que los trabajadores tengamos platica en el bolsillo. Es la oportunidad de salir a comprar hoy las cosas que debemos comprar y ojalá si tenemos más con absoluta seguridad que más consumimos. De manera que es un círculo virtuoso de la economía la relación entre consumo e ingresos. Y, pero, los empresarios como el uno compite contra el otro, ¿sí? Entonces, compiten es quién paga más mal para evidentemente ganar más mal. Entonces, el criterio de la ganancia, evidentemente, inclusive, termina generando entre ellos un fenómeno recesivo, que es lo que nos está ocurriendo. Ni disminuye el empleo, tampoco. Eso es cierto porque esa es la otra... Sí, el otro argumento. El otro argumento fuerte, que es que si nos pagan bien, entonces disminuye el empleo. Entonces, nosotros decimos lo mismo. Entre más consuma usted, pues hay más cosas para producir y, por tal motivo, más mano de obra tendrá que tener. Fabio, también se dice que incrementar el salario pone en desventaja al país frente a otros países que compiten desde el escenario de la inversión, Merconsur y el TPP. Bueno, eso es la misma lógica relacionada exactamente, entonces, ¿cuánto pagan los empresarios de los nuevos países? Y la respuesta siempre es la misma. Según ese criterio, ¿cómo es posible que podamos hacer un tratado libre de comercio con la Unión Europea, con los Estados Unidos, donde pagan todavía mucho más salarios más grandes y nos vaya a colocar en desventaja con estos que son igual de competitivos con respecto a nosotros? No, el argumento se les cae cuando ellos aceptaron y apoyaron y respaldaron el tratado libre de comercio con los Estados Unidos. ¿Cómo se entiende esta mirada despectiva frente a los trabajadores en el marco de este proceso de paz, donde se necesita el acompañamiento de la ciudadanía, de todos los trabajadores sin excepción, por supuesto, pero también se necesita de una buena plata para sacar adelante el tema del posacuerdo? ¿Dónde está la coherencia en ese contexto? No, en eso definitivamente el empresariado y el gobierno tienen que cambiar el chique, ¿sí? O lo cambian, ahí sí como se dice, entendiendo que hay una nueva situación política en el país que podría promover relaciones laborales mucho más efectivas y fluidas, o definitivamente vamos a tener una fuerte conflictividad social, afortunadamente ya no será con las armas, y nosotros, si el gobierno y los empresarios no cambian el chique, pues buscaremos esa movilización social en medio de la conflictividad social que eso va a desarrollar para hacerle entender de que tienen que cambiarlo. Es decir, estamos en edad disyuntiva. ¿Como siempre iniciaremos el 2017 ya gastándonos el incremento que nos fue autorizado en el 2016? ¿Vendrá la cascada de medidas económicas o por productos regulados o no regulados que inmediatamente dispararán nuevamente la inflación? Y lo poquito que de pronto logremos salvar hoy en esta discusión, se lo comerán muy rápidamente en el mes de enero. La reforma tributaria tan nefasta con ese articulado, tan agresivo en contra de la clase media y baja trabajadora, pasará sin pena ni gloria. Algunos artículos ya los han ido manejando, pero más porque no termina siendo pertinentes para quienes más tienen en el país. Pero el tema que le duele en el bolsillo directamente a los trabajadores, que es el IVA, el incremento del IVA, reinará. Ya pasó en las comisiones económicas tercera y cuarta de Cámara y Senado y con absoluta seguridad ya tienen un acuerdo para pupitriarla en las plenarias de Senado y Cámara, desafortunadamente. Por eso es que hemos insistido nosotros mucho en que el aumento de la real tiene que ser importante y alto para compensar lo que ya sabemos que desafortunadamente no hemos logrado derrotar en el Congreso de la República como en la reforma tributaria. La Corte manifiesta que hay tres puntos específicos que se deben tener en cuenta cuando se habla del incremento del salario para un trabajador y es el que tiene que ver con la salud, con la alimentación y la vivienda. ¿Se cumplen específicamente en este incremento? No, 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 por supuesto que no, porque todos esos elementos que usted menciona son los que disparan siempre la inflación. Y de todos esos, para los ingresos bajos, el que más lo presiona son los alimentos, inclusive más que la vivienda y más que la salud. Entonces, y los alimentos cada vez importamos más y resulta que importamos, cuando importamos pagamos en dólares y el dólar está altísimo, de tal manera que eso todo terminamos pagándolo nosotros y los de los ingresos bajos muy especialmente. Entonces, no va a haber forma de manejar y poder controlar, pero especialmente paliar la grave situación si el aumento va a ser solamente del 6,5 o muy cercano a ese valor. ¿Cuál es el panorama para los jóvenes empleados en este país? Porque pareciera que cada vez las dificultades son mayores, son mayúsculas y la brecha de inequidad pues los ponen condiciones muy complejas en el país. Los jóvenes tienen la más alta tasa de desempleo, es casi el doble de la tasa general y tienen la mayor precariedad laboral, es decir, los contratan en las peores condiciones a las que tradicionalmente se dan. Con este aumento del salario mínimo y con la reforma tributaria, desafortunadamente la suerte de ellos va a ser todavía mucho más difícil de la que hoy tienen, tan difícil como la tenemos el resto de los colombianos y por tal motivo va a haber que movilizarnos conjuntamente. Eso que ellos hicieron en el tema de la paz, yo creo que valdría la pena que lo intentáramos también para una política que se podría llamar revisión general de salarios en el país. Fabio, entonces el 2017 será como el inicio del 2016, un escenario de fuertes movilizaciones sociales porque no es solamente el tema del incremento salarial sino todo un complejo que vendrá con esa reforma tributaria que apaleará fuertemente la economía de la mayoría de los colombianos. Además de estas inconformidades está el hecho de que el sector público, sector estatal, los sindicatos del sector estatal presentarán pliego unificado estatal a más tardar el 28 de diciembre y se iniciará una negociación que va a ser muy crítica también con los trabajadores estatales. Y entonces ahí los maestros, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud, los profesores universitarios, los de los organismos tanto nacionales como regionales y territoriales de empleados públicos, vamos a tener la oportunidad también de hacer mucha fuerza porque el gobierno nos va a venir también con incrementos salariales para el sector público en el cual no van a tener en cuenta estas otras expresiones o de la inflación o de la reforma tributaria que nos va a impactar. ¿Por qué cree usted, ya para terminar rápidamente, que no prosperó ese proyecto de reducir el salario de los congresistas? ¡Qué bien que ganan! Yo creo que el problema de este país, mire cómo es la vida, si lo reducen o no, no pasa nada. En el conjunto general de la economía, eso no sería mucho. No, yo creo que el problema central es que nosotros ganamos demasiado poquito. Bueno, al lado de eso, por supuesto. No, no, pues por supuesto. Entonces yo creo que el problema se trata, yo pienso siempre en general que no se trata de quitarle a nadie, se trata es de que los que tienen se lo redistribuyan de manera mejor en los que no lo tienen, que es este caso los del salario mínimo y en general los trabajadores del sector tanto público como privado, que evidentemente la precariedad laboral y los ingresos vienen disminuyendo para todos los trabajadores. Javier, mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes. Bueno, muy amables. Buena tarde. Un panorama no muy halagador para los trabajadores. Habrá que esperar hasta el 15 de diciembre, si se concierta específicamente este incremento, o el 30 de diciembre y será entonces el gobierno nacional quien por decreto, como se ha hecho en los últimos años, nos determine el incremento para el 2017. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Contraste. Contraste. T Contraste. Contraste. Gracias por ver el video.